You're the one that's looking for, this is Halloween La señora de la limpieza Un trueno de la vena que se trata de una criatura de la oscuridad Un zombi Un vampiro Un monstruo del inframundo Un momento Pero vos, ¿no ves que estás exagerando? Pero, pero yo... Bueno, tú sigue, pero intenta hacerlo un poquito menos tenebroso, ¿sí? Gracias La criatura de la oscuridad no me parecía tan mala Sus pasos pesados Revelaron un tamaño gigantesco Tenía dientes afilados ¡Está llegando! ¡Basta! Estás asustando a nuestro público, ¡qué vergüenza! Disculpad, chicos, ¿sí? Así que no hay zombis, no hay truenos ¿Qué Halloween queremos hacer? Lo que nosotros queremos hacer es una fiesta de Halloween Además, yo creo que Halloween no significa solo miedo, terror y sustos ¿A que no, chicos? ¿A que hay más cosas? ¿Sí? Pero, ¿sabéis? Van a venir nuestros amigos ¡A la invitación? ¡A la invitación! La bruja vendrá y despertará Papiros malditos, esquelitos, esquelitos Los diablitos ¡Au! 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 ¡Entró contrata! ¡Au! ¡Au! ¡Dijo separado! ¡Au! ¡Au! ¡Así espantoso! ¡Terrible, terrible! Te empujará Fantasmas vendrán Y se unirán Papiros malditos ¡Canavera, canavera! ¡Sinni-la de mielón! ¡Inni-la de mielón! ¡Sinni-la de montaña! ¡Enrarlas a túazzle a sí! ¡Sinni-la de damas a troncá! ¡La armón a sí! ¡Au! 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 ¡La peyabra! ¡Dúrloj, Roa! ¡Renú, where come, tamor! ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Oh! ¡Au! 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 ¡No! ¡No! ¡Au! ¡T�... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chicos, vamos! ¡Un momento! ¿Lo haremos a cara o cruz? Vale Yo cara Pues yo cruz A ver... ¡Ha salido cara! ¡Muy bien, Triki! ¡Has ganado! ¡Empiezas tú! ¡Alba! ¡Pues si esta moneda tiene dos caras! ¡Has hecho trampa! ¡Ramposo! ¡Jejeje! ¡Y esta calabaza! ¡Qué chula! ¿Qué quieres hacer con ella? ¡Comérmela! ¿Quién me quiere comer? ¡Abra! Noche de las brujas Hay sombras oscuras Yo estoy bien seguro En PortAventura El día de Halloween Sin dicho en los fantasmas Estoy tan preocupado Que quiero un pollo asado La solución es comer Solo y siempre comer Galletas de chocolate Bacanao con comate Esa frica o comada Los tambinos no llegan Yo pienso, yo pienso, yo pienso Solo y comer Yo pienso, yo pienso, yo pienso Solo y comer Me gustaría un pastel ¡Ah, pobre Triki! Sin la comida quiero dar y pasarla ¡Ah, pobre Triki! Para bajar su hambre Algo encontrará ¡Oh, qué hambre! No se dejo hacer con la dormitura No mantenía las empresas maduras La panza llena Y no tengo miedo ¡Uh! En PortAventura Comer yo de miedo El día de Halloween ¡Ah, no! Me asalta el miedo Y un ataque de hambre Que me muerto los dedos ¡Qué preocupación! ¡Necesito un bombón! Yo pienso, yo pienso, yo pienso Solo y comer Yo pienso, yo pienso, yo pienso Solo y comer Caramelos de miel Caramelos de miel ¡Ah, pobre Triki! Si la comida quiero dar y pasarla ¡Uh! 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 Para bajar su hambre La fruta ¡Uh! ¡Oh, qué hambre! Caramelos de dulce con la dormitura Toma semilla Las empresas maduras Yo pienso, yo pienso, yo pienso Solo en comer Yo pienso, yo pienso, yo pienso Solo en comer La solución es comer ¡Ah, pobre Triki! 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 ¡Diki, no cambias, eh! ¡Halloween, lo que sea! Siempre quieres comer Y ahora es el momento De que Epi y Blas Nos expliquen Cómo quieren celebrar Este Halloween Para nosotros Halloween Debe estar lleno De criaturas de miedo ¡Oh! ¡Personajes oscuros! ¡No para mí no! ¡Zombis! ¡No! ¡Hombres de lobo! ¡Voy con miedo! ¡Y dos más! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¿Me estáis dando? ¡Voy con el cielo! ¡Voy con el cielo! ¡Voy con el cielo! Tú sabes, Blas De que tengo miedo Los nietos del vampiro La cara de un zombie Un lobo salvaje Espectros y fantasmas Un lobo salvaje Espectros y fantasmas Digo que lo que me da Espanto Horros malvados Momias y serpientes La noche más negra La hueca de las brujas La noche más negra La hueca de las brujas ¡Halloween, espíritus malvados! 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 Las bastionistas a mí me da miedo No estombritos a mí me da miedo Las arañas a mí me da miedo Yo quería escapar y lo falló Amigo Blas, lo que es terrorífico, el hombre del lago, el hombre del lobo, el posturo del lago es también el cementerio. El posturo del lago es también el cementerio. Me digo en mí lo que me da miedo, todo lo que es percibo sin rostro y caposo, malo, maligno, horrible y monstruoso. Malo, maligno, horrible y monstruoso, espíritus malvados, que despiertan los peoros. ¡Alojín! ¡Y arriba, te espaldas, vamos! ¡El sorrido se opina el miedo, las arañas se opinen el miedo, mucho que se ha parido bueno! ¡El sorrido se opina el miedo, las arañas se opina el miedo, los arañas se opina el miedo, yo quería escapar el miedo, yo quería escapar el miedo, yo quería escapar el miedo. ¡Sí, Blas! ¿Y ahora quién le toca? ¡Esta música, Zoe! ¡Eres tú! Creo... creo que en Halloween no se debe olvidar algunos sentimientos muy importantes. Bueno, pero ¿de qué estás hablando? Blas, déjala terminar. Zoe, ¿cuáles son esos sentimientos a los que te refieres? Amistad y amor. ¡Ah! 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 A mí me gusta. ¿Has visto? Para ello traigo mi bolso. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala para Halloween! ¡Qué chulo! Y os voy a demostrar cómo es una canción al más puro estilo Halloween, de amor y amistad. ¡Sí! ¡Ah! 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 Amigos, nos amamos por la noche de Halloween. ¡Sí, es Halloween! Nos cogemos de la mano. ¡No, no, no! Nos vamos a la piel de ti. ¡Pero no habrá miedo! Y por que lo que tenemos es nuestro calor. ¡¿Qué triste?! Y no olvidamos que Halloween es amor. ¡No, no, no, no! Y los cielos, diagos, tienen un corazón. Las alabanzas cantan esta canción. ¡No, no, 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 no! ¿Cantan esta canción? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Verdad? En donde si cantáis conmigo, porque no hay nada de diabólico. En PortAventura con mis amigos, el mundo es fantástico. Porque lo que tenemos es nuestro calor. Y no olvidamos que Halloween es amor. Aunque los diablos tienen un corazón, las alabanzas cantan esta canción. No quiero que espíritus me pare malvados. La noche de las brujas quiere solo ser amados. No es Navidad, no es Navidad, no es Navidad. ¿Verdad? ¡No! Gracias, gracias a todos. Coe, a mí me ha gustado tu idea. ¿Y a vosotros? También. Pero ahora, el mococo es vuestro turno. Miedo, el amor, para Halloween los más divertidos son las bromas. Me gusta mucho la idea. Truco. Trato. Eso es. Vamos todos arriba a las palmas y ritmo. ¡Vamos todos arriba a las palmas y ritmo. Suidosos, en la dormida, vemos siempre así. Amigos divertidos, disfrutados, como monedos y malvesteros. Baitados y vampiros, es el festival de la monstruosidad. Tú te traigo, yo te traigo y sol, la bruja vuela por la luna. Tú te traigo, yo te traigo, yo te traigo y sol, la bruja vuela por la luna. ¡Vamos, Coco, arriba! ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos, cantamos, cantamos! Viendo y disfrutando, nos damos cada vuelta, es que lo ven y lo hacemos siempre así. ¡Cantamos, cantamos! La bruja muera bajo la luna La bruja muera bajo la luna Nos divertimos en contra de prudas La bruja muera bajo la luna La bruja muera bajo la luna Lungo con tanto de una besura Nos divertimos en contra de prudas ¡Bailamos! ¡Jugamos! ¡Santamos! ¡Cantamos! ¡Jugamos! ¡Jugamos! ¡Santamos! ¡Cantamos! ¡Es Halloween! Hay que tener miedo de Halloween, no divertirse Bueno Triki, un poquito de miedo está bien Pero a que no mucho, un poquito, solo un poquito Ahora, me tenéis que ayudar a una cosa Vamos a hacer una mezcla con todos nuestros ingredientes Primero, las bromas de Elmo y Coco Las máscaras de Epi Blast La comida de Triki Y como no, el amor y amistad de Poe Mezclamos todo bien y... Uy, ¿no tienes algo un poco más malo? Por supuesto Exagerado como siempre A ver, intenta algo diferente ¡Perfecto! ¡Bienvenidos a Halloween! 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 ¡Ja, ya! ¡Bienvenidos a Halloween! ¡Fue la aventura! Para Halloween, para Halloween, para Halloween, para Halloween. Halloween te asusta, es la noche de la bruja, que sube arriba al cielo con su escoba voladora. Fantasmas y espectros que caminan por la calle, zombies y vampiros de sus tumbas ya han salido. Pero no solo ahí estoy, en César o Aventura hay mucho más. Por eso con todos los amigos somos felices y mucho más. Pero no solo ahí estoy, en César o Aventura hay mucho más. Aventura hay mucho más. Para Halloween, para Halloween, para Halloween, para Halloween. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí en esta aventura especial Halloween. Esperamos que os haya gustado y recordad esta noche a las 8 en Mediterránea y la primera parada está en día Halloween. Chicos, ¿os queréis despedir? ¡Adelante! ¡Gracias, Bob! ¡Por fin tenemos nuestro show! ¡Feliz Palumina a todos! ¡Eso es! ¡Feliz Palumina a todos! Y recordad, esta tarde a las 4 y media os podréis hacer fotos con todos nosotros en el árbol mágico. ¡Gracias por venir! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Gracias por ver!